Las personas que son de coordinación general o que están arriba y encargadas de vigilar la universidad no están haciendo caso a las exigencias que hacemos los alumnos, como la falta de maestros, como el hecho de que prácticamente les abren la puerta para que se vayan si se quieren ir. O sea, no hay un interés mínimo de que los maestros que realmente están aquí por vocación y por amor a la docencia no se les está aprovechando.